Un bloque de madera está unido al extremo de un resorte, un muelle y un bloque de madera. Contra el bloque de masa un kilogramo se dispara horizontalmente un proyectil de 200 gramos. Os podéis callar que es que se escucha todo con una velocidad de 100 metros por segundo, eso te pilla por delante, vamos, que se incrusta en el bloque. Tienes acostarte la actividad del muelle, vale, 200 Nm, calcula la velocidad con que inicia el movimiento del sistema, el bloque proyectil después del impacto. Esto es un choque inelástico. Y se cumple el principio de conservación de la energía como siempre. Un medio, voy a ponerlo, energía cinética inicial del joven, de la bala, más energía cinética inicial del bloque, es igual a energía cinética final de la bala, más la energía cinética final del bloque. Como los dos quedan unidos al final, puedo escribir, energía cinética inicial de la bala, un medio de la masa de la bala, por la velocidad de la bala al cuadrado, energía cinética inicial del bloque, está quieta, cero. Y la energía cinética final es un medio del conjunto, porque queda la bala dentro del bloque, yo creo que la atraviesa, pero bueno, 1,2 la masa más el bloque por la velocidad del conjunto al cuadrado. Y de esa con la velocidad inicial del bloque cuando se choca con el muelle. Esto es, 1000 igual a 0,6v cuadrado, 1000 partido 0,6.166 raíz, 40,82. Vale, esa es la velocidad inicial del bloque. Y ahora te preguntarán, la longitud que se comprime el muelle. Lo habrán liado parda. Nada, nada. Se pueden equivocar, yo no me preocupo demasiado. Y luego, se cumple la energía cuando la bala ya está en el bloque, metía la energía que tiene, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es igual a la energía final. El bloque al final va a estar quieto. O sea que la energía sin indicación va a ser cero. Y la energía elástica, que en principio es cero, porque la x es cero, es un medio de K, que es 200 por lo que se comprime al cuadrado. Y me queda... 1000 igual a 100 por incremento de x al cuadrado. 1000 entre 100, 10. Por incremento de x raíz de 10. Me da 3,16. Y aquí da 1,29. El que la ha hecho toma droga, vale. bueno... Vamos. 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 Vamos.